Hoy por la familia de la Cruz Como dices Hoy por producciones Sánchez Recuerdo tu corazón A volar Tenía salas para soñar En la nueva imagen Como yo Cien por ciento Producción Sánchez Como dices Mi credo no es clara En la vida tengo más calor No tengo fuerza En la nueva vida Hoy disco Hoy California Hoy amor Es bastante dolor Hoy un saludito para Verdun Para mi cuerpo Una gente bonita que ya nos sigue Cerrado Hoy en la transmisión Cien por ciento Vivo Si no se ha perdido ¿Dónde estará? Un bandino Corazón Cerrado Y con esa suavidad Nuestro amor Ahora es un cantito Corazón Cerrado Ahora voy Ahora voy En busca de tu amor Música ¡Voy con la gente de la Tancuaya! Vaya, vaya La gente de la Tancuaya ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!